¡Bienvenidos a F-NOWS! Mesoamérica es una región cultural que abarcó desde el centro del actual México hasta parte de Centroamérica. ¿Conoces los periodos en los que vivieron las civilizaciones de esos años? ¡Quédate para conocerlos! Sus habitantes compartieron elementos culturales como calendarios o sistemas de escritura. Por ello, a continuación mencionaremos los tres principales periodos en los que se divide y sus principales características. Preclásico Del año 2500 a.C. al 200 d.C. En este periodo se desarrollaron los primeros centros urbanos en el Golfo de México. Las comunidades se organizaron en aldeas y se montaban tumbas y ofrendas funerarias como parte de sus acciones artísticas. Sus actividades económicas eran sencillas, ya que solamente hacían pequeños intercambios de productos. Hablando de sus procesos tecnológicos y científicos, utilizaban la construcción de sistemas de control de agua, como lo son las represas, canales y terrazas. Estos cambios, aunque se escuchen sencillos, ayudaron mucho a mejorar el entorno. Una de las civilizaciones que más se destacan en este periodo son los Olmecas. Si quieren saber un poco más acerca de esta civilización, déjalo en los comentarios. Clásico Del año 200 al 900 Destacaron los teotihuacanos en la zona central del actual México, los mayas en el sureste y los zapotecas en el actual estado de Oaxaca. Este periodo se caracterizó porque las ciudades se convirtieron en centros de riqueza y de poder, ya que comenzó una división social compleja y los productos comestibles estaban a la venta y, sobre todo, había rutas comerciales mucho más marcadas. La ciencia y tecnología fueron algunos de los aspectos que más cambiaron durante el periodo del preclásico al clásico, ya que los calendarios se volvieron más complejos y la escritura y la astronomía eran temas que se practicaban con regularidad. Y, finalmente, ya practicaban la pintura y, finalmente, ya practicaban la pintura de morales y la creación de esculturas. Si quieres saber un poco más acerca de las civilizaciones que vivieron en este periodo, déjalo en los comentarios. Posclásico Del año 900 al 1500 En esta etapa, muchas culturas provenientes del norte se mezclaron con los grupos del centro, lo que dio origen a culturas como la tolteca o los aztecas. Aquí, las ciudades se construyeron en islas o, incluso, se amurallaron. De igual manera, a diferencia de los demás periodos, predominaron los grupos militares y había fuertes rivalidades entre civilizaciones. Por ello, los productos que más se consumían eran los regionales y evitaban hacer compras a otros pueblos. Se volvió importante, aparte de la escritura y los calendarios, la arquitectura, ya que se planeaban las ciudades de una manera que fueran funcionales para todos. Los sistemas de comunicación eran predominantes, ya que las construcciones facilitaban las ondas sonoras y se podían escuchar de mejor manera a las personas. Con toda esta tendencia, el arte estaba basada en el enfoque militar. La mayoría de las pinturas y murales que hacían estaban pensados para representar e ilustrar algunas de las batallas que llegaron a tener. Si quieres saber un poco más acerca de estas civilizaciones, déjalo en los comentarios. Ahora que ya conoces un poco más sobre las civilizaciones prehispánicas, cuéntanos, ¿conocías estas divisiones de los periodos? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!